Lo que más me apasiona es ejercer mi profesión. Soy cirujano maxilofacial, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial. Esto me compete a poder tener todo el adiestramiento y habilidades para poder manejar todo tipo de tratamientos que se realizan a nivel de la región de boca y de la región facial. Dentro de ellos, de los más comunes, de cirugía de terceros molares, dientes que a veces no llegan a salir a nivel de la cavidad oral, quistes o tumores que pueden llegar a salir también a nivel de boca, que se extiendan a veces a nivel de la región facial, cualquier tipo de tumor que llegue a salir en cara, en boca, también es de incompetencia, ya manejado en conjunto con oncologías, el tipo de tumor amerita el tratamiento, tratamientos de estética facial, pacientes que se llegan a fracturar la cara en accidentes, que se llegan a caer y se fracturan heridas de cara, heridas de boca, heridas a nivel de la órbita, toda esa área es parte de mi competencia. Infecciones también que se llegan a presentar de origen dental, que se extienden a nivel de la región de la cara, todas esas alteraciones de las glándulas salivales, todo ese tipo de alteraciones son de mi competencia. El hecho de poder reintegrar a mis pacientes, a su vida habitual, cuando tienen algún tipo de padecimiento, poder ayudarlos a que puedan recuperar su salud y reintegrarse a sus actividades de vida normal, es propiamente la mayor satisfacción que mi profesión me puede dar. Los invito a ingresar a mi página de internet www.maxiloaguirre.com en donde pueden obtener información de los tratamientos que realizo, que van totalmente enfocados a mi especialidad, la información de ubicación de mi consultorio, teléfonos de contacto, para que puedan tener también toda la información que respalda mi capacitación misma, que es con la finalidad de poderles ofrecer la mejor calidad de atención.